160 mochilas dotadas con útiles escolares se entregó a la Corporación Dinán a los niños y niñas del Centro Básico Juan José Laboriel de la aldea Plan de Flores, municipio de Limón, en este departamento de Colón. A los actos de entrega se hizo presente el alcalde municipal, licenciado Glenn Ávila, y ejecutivo de la Corporación Dinán. Un mensaje más que estamos dando nosotros como alcaldía, como corporación municipal, y a las solicitudes que como alcalde y como corporación nosotros hemos presentado. Y hoy es una prueba de ello, en el cual pues se van a beneficiar 160 niños, con una proyección más de todos los productos y todo lo que la empresa pues pone a disposición, y no digamos hoy que hoy vamos a ser beneficiados lo que son los dos centros educativos, tanto lo que es el Arnulfo Lacayo y también el Centro Educativo Juan José Laboriel. Y eso pues yo quiero con todo respeto pedirle a toda la audiencia que me le den un caluroso aplauso a lo que es a la representación de Corporación Dinán que hoy están acá. Es realmente un placer el poder estar aquí con ustedes, el poder colaborar, como parte de las diferentes actividades que como una empresa socialmente desarrollamos, no solamente en esta zona, sino también en diferentes zonas del país en donde tenemos diferentes empresas para generar empleo y riqueza para nuestro país y nuestros compatriotas. Para Don Miguel y Corporación Dinán es fundamental el fortalecer la educación. Y como parte de esos compromisos estamos desarrollando esta actividad que inicia con el beneficio de una parte de los niños, pero que esperamos que muy pronto, sin que termine este año, estaríamos complementando la cantidad de niños que hoy no han sido beneficiados. Y el cual tiene por contenido, dice, Queridos niños, cada uno de ustedes es un regalo de Dios, un regalo lleno de talentos y virtudes que deben poner al descubierto para la creación de una nueva sociedad, basada en el amor y los principios, en las que juntos tengan como meta recibir como herencia un mundo mejor, sin envidia ni divisiones. Les invito a esforzarse en ser cada día mejores hijos, mejores hermanos, mejores alumnos, mejores vecinos y mejores ciudadanos, para que sus corazones se formen desde ahora a los hondureños que nuestra patria necesita, poniendo sus dones y talentos, así como su inteligencia y creatividad, para forjar una nueva sociedad que consolide lazos de unidad. Me sumo a las personas que elevan su voz para proteger y cuidar a los niños, para que nunca se apague su sonrisa, puedan vivir en paz y mirar al futuro con confianza. Miguel Facuse. ¿Estás alegre porque tienes tu mochilita? ¿Estás bien? ¿No tenías mochila? En la segunda etapa se van a entregar unas 600 mochilas más, aseguraron los ejecutivos de la Corporación Dinán. Luego de degustar algunos productos y recibir sus mochilas, los niños salieron muy contentos hacia sus casas, en la aldea Plan de Flores, municipio de Limón, Colón, Héctor, Madrid.